Música Precisamente mineros y gobierno nacional iniciaron hoy una nueva ronda de conversaciones con algunos avances pero con puntos clave todavía por definir. La definición de quien es un minero informal y la reglamentación del decreto que permiten la destrucción de maquinaria dedicada a la minería figuran entre los puntos más polémicos. Los mineros reconocen avances en las posturas antes irreconciliables pero afirman que todavía falta la beta del acuerdo. Levantar el paro por ahora no porque es casi imposible con todo lo que falta. Casi que el primer punto del piego de petición está sin resolver y son 15 puntos. Nosotros estamos en una disposición de diálogo y no vamos a un paro porque sí. La expectativa de un acuerdo no es sencilla aunque no se ve lejana. Lograr que efectivamente hoy tengamos una definición clara sobre qué es la minería y el minero informal en Colombia. En segundo lugar tener el reconocimiento de la existencia del trabajo con maquinaria. Así hemos venido elaborando a lo largo y ancho del territorio nacional. En las conversaciones participan los representantes de los mineros y la viceministra del RAN. Gracias. Gracias. Gracias.